Fiedrich Arones, ayacuchano de nacimiento y de profesión abogado, trabaja como traductor e intérprete desde el año 2019 al ver la necesidad que tenían las personas para acceder a la justicia en su propia lengua. Como sabemos que la justicia que llega tarde no es justicia, entonces es importante este mecanismo, este puente de comunicar a estas personas con nosotros que haya empleado el Poder Judicial y otras instituciones del Estado para poder nosotros llegar a estas personas, a nuestros hermanos del Perú Profundo. Su lengua es el quechua chanca, que predomina en Ayacucho, Apurímac y Huancabelica. Hasta los ocho años fue su lengua nativa. Hoy en día, Fiedrich sirve como traductor e intérprete en casos emblemáticos, como es el caso Los Cabitos, un cuartel del ejército ubicado en Ayacucho, donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales en los años 1983 y 1985. Aquí se puede ver a Fiedrich traducir el testimonio de una mujer de 75 años que se comunicaba solo en quechua. Son 44 traductores e intérpretes que están inscritos en el registro del Poder Judicial para realizar este trabajo dentro de los procesos judiciales. Fiedrich es uno de ellos. Buenos días a todos. Mi nombre es Fiedrich Aronés Cisneros, de profesión abogado y traductor y intérprete. ONAJUP, la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, se encarga de promover la justicia intercultural en el Poder Judicial. registró desde el 2020 a 2026 más participación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas en procesos judiciales, teniendo como consecuencia un beneficio importante a favor de la población. Más de 6.800 personas fueron atendidas en su lengua indígena. También por ONAJUP hemos sido formados como traductores e intérpretes. Hemos tenido el año pasado, no me acuerdo en qué mes, un curso también en el Poder Judicial acá en la Corte Suprema, en la azotea. Recuerdo eso y bueno, eso ha sido principalmente las evaluaciones para llegar a ser como traductor y intérprete de UNAJUP o de Poder Judicial. Los traductores e intérpretes llevan cursos, evaluaciones y encuentros. Además, ellos están inscritos en el RENIT, Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Poder Judicial, el cual también cuenta con un reglamento. Nosotros para llegar a estas personas, bueno, tenemos que emplear de alguna forma los gestos, ¿no? Ver a esta persona cómo se expresa y de esa forma nosotros llegamos a hacerlo entender, ¿no? Sus vivencias, su cultura, todo eso tenemos que conocerlo para nosotros de alguna forma interpretar lo que quieren decir ellos. De 35 Cortes Superiores, 29 solicitaron el pedido de traductores y o intérpretes de lenguas indígenas entre el año 2020 y 2023. Actualmente, UNAJUP cuenta con el Premio de las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2024, categoría Inclusión Social de la Organización Ciudadanos al Día, por su desarrollo de buenas prácticas en lenguas indígenas. De esta manera, el Poder Judicial, a través de la UNAJUP, llega a más ciudadanos, acercando la justicia, haciéndola más humana. El Poder Judicial, a través de la UNAJUP, se haciéndola más humana.